¡Largaron el premio a Marrete Bay! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la volantilidad rápidamente el 9, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 12. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 6, cuarto el 11. Quinta colocación por el centro de la pista el 7 y por dentro viene corriendo el 1. A medio cuerpo lo viene haciendo el 5 por el centro de la pista el 8 y abierto el 10. Pasan la señal indicatoria de los 900 metros como puntero el 9 en la volantilidad, cuerpo de ventaja sobre el 6. Se viene arribando por el centro de la pista el 12, cuarto ubicación expectante por dentro el 1. Quinta colocación viene corriendo el 5, abierto el 11 por el centro de la pista el 8, más abierto el 10. En mitad de codo no hay variante siempre como puntero el 9 ahora pequeña ventaja sobre el 6 y el 12 que se lanzan en busca del puntero. Tercero viene corriendo el 12, cuarto el 1, quinto el 8, más abierto el 10. Ya están en el tiro, derecho final. 400 metros, perdico por dentro, el 9 marca el camino y se busca atropellar rápidamente el 12. A la tercera colocación viene corriendo el 6 por el centro de la pista el 1, más abierto el 10. Últimos 150 metros, perdico, domina el 12, estira ventaja sobre el 9, tercero el 6, cuarto viene atropellando el número 1. Último 50 metros, perdico, se va a imponer nuevamente el favorito, el 12. Tres cuerpos de ventaja sobre el 9, tercera ubicación para el 1, abierto el 10. ¡Ey, cruzaron el disco! ¡Ey, cruzaron el disco!